...acciones funcionales y prácticas preventivas para fortalecer la capacidad de respuesta de los agricultores en situación de riesgo primordialmente de quienes viven en el corredor seco de nuestro país. Tomando en cuenta que existen altas probabilidades de que el país sufra impactos negativos derivados al fenómeno del niño, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación elaboró un plan institucional de respuesta a eventos agroclimáticos, informó hoy el titular de la cartera, Mario Méndez Montenegro. Las acciones consisten en el monitoreo, traslado de información a los productores por medio del Sistema Nacional de Extensión Rural, asistencia alimentaria, adaptación y mitigación y fortalecer las iniciativas de manejo de agua y riego agrícola. Las principales acciones giran en torno a la prevención, que básicamente consisten en el monitoreo de condiciones del fenómeno del niño, así como las tres perspectivas nacionales de la evolución de la estación lluviosa y el traslado de alertivos a los productores vía el Sistema Nacional de Extensión Rural. Asimismo, la fase de adaptación y mitigación, mediante la cual se busca fortalecer las iniciativas de manejo de agua y riego agrícola, así como el manejo de las reservas alimentarias estratégicas que tenemos nosotros que tener en el Ministerio de Agricultura, en nuestras bodegas. Quisiera comentarles que para poder combatir este problema sigue en marcha la ejecución del Plan Nacional de Riego. Ya se finalizaron los trabajos de rehabilitación de la unidad del Tempisque. Por supuesto, el año pasado se inauguró Asunción Mita, también la unidad de riego, y avanzan positivamente los trabajos de la unidad de riego de Atezcatempa. Eso quiere decir que las tres unidades de riego que existen en el departamento de Jutiapa quedarán rehabilitadas durante el gobierno del presidente Jimmy Morales y estas estaban abandonadas desde ya hace muchísimos años.